No me vuelvas a llamar, que has dado tu celular De lo tóxico que eres se volvió perjudicial Lo que sea, se va, conmigo no te equivoques Tóxico que eres, no te quiero ver más Llegué pa'l party, saca la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé, ¿por qué no dejaste huella? Te no miro pa' atrás, ni pa' aparcarme Tengo una que está lista pa' llevarme La segunda está esperando en el hotel Y la tercera la conozco esta noche No me llames, que es mi número también